En el vídeo de hoy voy a hacer pintura de diamantes utilizando este kit que os enseñé en un haul anterior. Lo primero que necesitamos son las pequeñas piedras que vienen organizadas por color y por número. También tenemos este paquete que tiene la pasta adhesiva, un lápiz con doble punta y esta bandeja donde vamos a poner las piedrecitas para que estén ordenadas. Como son posavasos pues también tiene la parte trasera de corcho y trae pues todos estos modelos. Como veis son súper veraniegos y están genial para entretenerse en las tardes de verano. La pintura de diamantes es muy fácil, solo tenemos que colocar la piedra del número que te dice y listo. Lo primero que hay que hacer es cargar de pasta adhesiva el lápiz. Quitamos el plástico protector, introducimos la punta y ya está. Las piedras se van a pegar y será súper fácil. Vamos a empezar por el número uno. Voy a poner una pequeña cantidad en la bandeja. Voy a agitarla ligeramente y así vamos a poner las piedras en fila. ¿Veis? Así es mucho más fácil colocarlas. Y una vez que las tengo medio colocadas pues hay que quitarle el plástico protector e ir colocando una por una. Si no tienes paciencia este trabajo no es para ti porque se requiere bastante tiempo. Pero también relaja así que si necesitas algo para relajarte este trabajo es perfecto. Voy a ir colocando como veis las piedras en el número uno hasta llenar todos los numeritos que encontramos. La pintura de diamante tiene muchísimas herramientas pero estas son las básicas que necesitas. Si el cuadro es muy muy grande hay lápices que conseguís por internet y podéis colocar varias piedras a la vez y así vais muchísimo más rápido. Una vez que he terminado esta zona pues voy por la de abajo. Si queréis un truco podéis utilizar el plástico que le habéis quitado para colocarlo a dedo y así pues no os lleváis el pegamento. Y ya solo me queda esta parte. Lo estoy poniendo todo a cámara rápida para que el vídeo no se haga muy pesado pero esto necesita su tiempo. Y así queda terminado el número uno. Como veis es súper brilli brilli. Vamos por el número dos y voy a hacer exactamente lo mismo. He puesto una pequeña cantidad en la bandeja y voy a ir colocando las piedras del número dos. Mientras que hago esto te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis y así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla. Mándame una foto o etiquétame. Ya he terminado el dos y vamos por el tres. El tres es el fucsia. Y como el proceso es el mismo para todos los números te voy a ir dejando para que veas el resultado hasta el final. ¡Suscríbete! 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 Y después de un buen rato llegamos al número 11 que es el último. Voy a colocar las cuatro piedras y así nos está quedando el posavasos. Ya estaría terminado pero para asegurarnos de que no se despegan las piedrecitas voy a pasarle este rodillo. Puedes utilizar cualquiera que tengas por casa de pasta para modelar o alguno de esos. Voy a presionar y para no rayar la superficie porque es un posavasos le voy a colocar la parte de corcho por detrás. Voy a quitar el plástico protector, lo pego y listo. Ya tenemos el posavasos. Habría que hacer lo mismo con todos los que faltan pero he decidido regalárselo a mis alumnos para que se entretengan. Así que cuando vuelva en septiembre a clase se los regalaré. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, déjame un comentario y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Ciao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!